Buenas noches Chile ¿Saben que es? ¡Pesa los minutos, llegue el rey de la bachata! Pero antes que salga, baila conmigo Me despierta y yo no y me lo que hago es ver si me escribiste Anoche te dejo un mensaje pero no lo leíste Yo comprendo que tú no quieras saber más de mí Dicen que te perdí, te perdí Y yo no aguanto otra noche sin ti Otra noche sin ti Otra noche sin ti Otra noche sin ti Ella sabe que esta buenota y no la presume Si yo fuera tu gato subiera una foto los piernas y los lones Pa' que todo el mundo vea lo rica Ya que te cae Sube, sube Contigo tengo que apretar Y en la Y en la calle no suelto Pero pa' ti me quito Si tú me lo diré Mami Yo me pongo bonito, pero, pero, pero Yo no soy tu maestro Ni tampoco tu pobre Solamente al cañer que cuando tu llamas te respondes Canta conmigo Yo no soy tu maestro Ni tampoco tu hombre Solamente al cañer que cuando tu llamas te respondes Ponte bonito pa' la cámara Baila conmigo Baila conmigo Baila conmigo Ale Canta conmigo Chile No soy tu marido Ni tampoco tu hombre Solamente al cañer que cuando tu llamas es tu planta que te respondes Yo no soy tu marido Y tampoco tu hombre. República Dominicana presente conmigo. Come on. Me voy, me voy. Llegó la noche y yo me voy para el party. Por los maldientes y yo me voy para el party. Buscando gatas y yo me voy para el party. Estamos comenzando, Santiago. Llegó la noche y yo me voy para el party. Por los maldientes y yo me voy para el party. Buscando preguntas importantes, Santiago. Oye, oye, oye. ¿Dónde están las mujeres solteras? ¿Dónde están las mujeres solteras? ¿Dónde están las mujeres solteras? ¡Las mujeres solteritas con las manos arriba! ¿Dónde están las mujeres solteras? ¿Dónde están las mujeres solteras? ¿Dónde están las mujeres solteras? ¡Las mujeres solteras que se paren 10 pies y bailen conmigo! ¿Dónde están las mujeres solteras? ¿Dónde están las mujeres solteras? ¿Dónde están las mujeres solteras? Hoy se bebe, hoy se gasta, hoy se fuma como un rata, si Dios lo permite. Si Dios lo permite, si Dios lo permite. Hoy se bebe, hoy se gasta, hoy se fuma como un rata. Si Dios lo permite, hoy vemos el rey de la machata, si Dios lo permite. ¡A trabajo! Yo está con bicho, bicho, con nalga, yo, 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 yo. Mami que tú quieres, aquí llegó tu tiburón, mami. Yo quiero pegar, si fumarme un don, ver lo que es cuando se espanta el don. Yo quiero pegar, si, pegar, si, pegar, yo, 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 yo quiero pegar, si fumarme un don. Yo quiero pegar, si, pegar, si, pegar, si, pegar, yo, 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 yo quiero pegar, si fumarme un don, que un don. La rola llama el tiburón, la lina bailando se voló. Ese culo se merece todo, se merece todo, se merece todo. Ese culo se merece todo, se merece todo, se merece todo. ¡Comigo! Las mujeres solteritas en la casa, independientes, por favor. Vengan, 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 que está bella. Y yo quiero que tú me lo escondas. ¿Por qué? Agárralo como bonga. ¡Suma! ¡Cuma en la casa! ¡Cinga en los autos y no en los ondas! ¡Ey! Yo te lo vendo, no me llames. ¡Pregunta importante, Santiago, mami! Si tú no quiero que no te mames. Pulo, pa' eso que no mames. Baja pa' casa que yo te la embotoa. A ti, mi amor, a ti, mami, yo te la embotoa. Baja pa' casa que yo te la embotoa. ¡Oh! ¡Presente! ¡Oye, oye, oye! ¡Chiles están conmigo presente! Dímelo más, ando buscando una criminal. ¡Ah, ah! Esa que el Castillo le gusta jalar, rata. ¡Chiles están conmigo esta noche! Entonces ponte de pies y canta conmigo. Dímelo más, ando buscando una criminal. Ah, ah. Esa que el castillo lo... Sumba, sumba, sumba. A él le gusta explotar y fumar. La etiqueta quiere mezclar. Dímelo más, ando buscando una criminal. Ah, ah. Esa que el castillo lo gusta salar. A él le gusta explotar y fumar. Así que está apura a querer mezclar. Dímelo más, dímelo más, dímelo más. Nena dime si tú estás pa' mí. Como yo estoy cuarto pa' ti. Tengo una noche a Medellín. Seguimos Santiago, seguimos Santiago. Nena dime si tú estás pa' mí. Como yo estoy cuarto pa' ti. Tengo una noche a Medellín. Seguimos con el perreo, seguimos con el perreo. Cuando llego, quiero todas las minas pa' el suelo. Quebramos pecao, pero siento que te feco. Porque aquí a tierra le vamos a prenderle el pelo. ¡Hasta abajo, Chile, hasta abajo! Yo te voy a pego con el mazo, por el abano pajo. Vayao, chao, chao, mi palabra está acaso. Si quieres probar suerte, le instalamos chiperajo. De pelo yo lo que en la calle mando, buscándome par de caso. Palo, 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 palo. Palajo, palo, 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 palo. Palajo, palo, 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 palo. Tengo que tazo, me pedí, ¿queren abajo? Porque agua le tira en la hoja conmío. Si no sigan mis pasos, aquí andamos una línea. Y ustedes se viven en un frotazo. Si no pillan la plata a su mamá. Si no pillan la plata a su mamá. Que te dispara la pistola. Na, 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 si la hay conlazo. ¡Conmigo! 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 Si ustedes no son gunters. Na, na, na. Si no pillan la plata a su mamá. Que te dispara la pistola. Na, na, na. Si la hay conlazo. La vida apaga. Ustedes no son gunters. Na, na, na. Si no pillan la plata. ¡Estamos listos para el rey de la bachata, Chile! ¡Santiago! ¡Estamos listos para el rey de la bachata! ¡Pare un intenso! ¡Ay que linda esta mini mini! ¡Mama! ¡Siempre molesta bikini guini! ¡Mama! ¡En la playa esta tirada rosada morena! ¡Y combina con el sal con la playa y la arena! ¡Un boy aquí en los noventa! ¡El ritmo no perdona y tú me tientas! ¡Somos dueños del tiempo pa' que enfrenta! ¡La baby no se presta! ¡No es manipulable y si tú intentas! ¡No es manipulable y si tú intentas! ¡Vamos! 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 que la llevo a la luz. Vámonos, 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 vámonos. Pégate, pégate, pégate. No te pegas, yo me voy a pegar. ¡Brrrr! ¡Brrrr! En mi habitación, muestra discolor. Yo te di calor, me dice el amor. Te llevo el palmón. No eres bror, no eres sol, ni fremy, bror. Y le estoy emocionando que estoy en el front. Que es Amalaya, es que el viejo pero tiene falla. Que no digas que calles, que yo soy el que te calla. La gatica, la gatica, la gatica. Que es el mejor. Una gatita que le gusta el mambo con todos los malos a la vacilar. Una gatita que le gusta el mambo con todos los malos a la vacilar. ¡Súbilo! Una gatita que le gusta el mambo con todos los malos a la vacilar. Una gatita que le gusta el mambo con todos los malos a la vacilar. En este momento yo necesito a toda la gente que está esperando su cumpleaños. Que sumen las manos y se identifiquen. El que tiras trotea pa' que la baby se multiplique. Mami, come on. Y yo le dije obvio, pero que digas que va a ser el otro weekend. Baila para mí. El rejetón le pone creepy, creepy. Prendiendo las moñas de creepy, creepy. Dijimea, come on. Llego en un maquinón y está con sus amigas dando vueltas por la silla. Dile así a tu ex, a tu ex, a tu ex, a tu ex. Hey, 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 mami. Baby, la vida es un ciclo. Lo que no sirve, yo no lo reciclo. Si quedas en mi vida, muévete. Que si te lo metes pa' recordar un TVT. Yeah. Ya yo me cansé de tus mentiras. Ahora hay una más dura que me tira. Todo tiene su final, todo respira. Tú eres pasado y el pasado nunca habida. Arranca pa'l caral. Vámonos. Me dijeron que a la mujer le guste esta canción. Canta conmigo. No me beses lo que quiero. Hey, 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 hey. Es por ese momento en que escuche tu voz. Y cuando en fin estemos juntos, los dos. No sé qué dirá. 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 ¿Cómo te duele mi amor? Señores, esta noche se presenta el rey de la bachata ¿Cómo te duele mi amor? Sé que tienes un rey de la bachata Sé que algo te deseo lo mejor Si en mí no encontraste felicidad ¿Cómo, cómo, cómo? Tal vez hay alguien más de la bachata Así, 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 así ¿Cómo, cómo, cómo? Todo el mundo así, así Así, así ¡Qué lindo es Chile! Suba, 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 suba Yo no voy a poner esta noche Yo no voy a poner esta noche Pero conmigo todo el mundo Báilalo Ay, me empózalo Ay, me empózalo Ay, me empózalo Yo sigo, mi oreja, un salto como vino, es que te veo yo Yo sigo, mi oreja, un salto como vino, yo sigo, mi oreja, un salto como vino, yo sigo, mi oreja O A, 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 o A lo hago Chile, lo hago Chile, pero lo voy a hacer ahora Esa noche contigo la pasé bien, pero mamá te Te debe san bien Así se hace mami Ya de ti fallaste, pero te reí Ya de ti fallaste, pero te reí Que te lo pasó Entre tú y yo lo que pasó, pasó Entre tú y yo lo que pasó, pasó Entre tú y yo lo que pasó, pasó Y es que mi cama duele a ti Las mujeres que se quieren casar con el rey de la bachata, ¿dónde están? Cántale esta canción al rey para que la escuche allá atrás, ¿ok? Cántalo. Él siempre me dice que él quiere que ustedes les canten esta canción, ¿ok? Todo el mundo, todo el mundo, ¡vájale! Cántale conmigo, cántale conmigo. Después de tanto tiempo, si estamos juntos, eso es el destino. Cásate conmigo, cántate conmigo. Si soy la tormenta, también será parte del camino. Las mujeres que hacen lo que sea para ver al rey de la bachata. Mamarren, 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 mamarren. Cómo lo mueve esa muchachota, metiéndole el dembow que se bota. Y yo posteo aquí con esta nota, la midi rebotan, 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 rebotan. Cómo lo mueve esa muchachita, le mete el dembow y no se quita. Yo tengo el ritmo que la debilita. ¡Uy! Ella tiene nalga y tetica, nalga y tetica. Yo no paro, no, yo no paro. En la vallana tengo carne, he pendido yo. Dígeme, sígueme en Instagram, porfa, dale. Yo paro a ustedes pa' que se lo gocen. Si veo carne, ¿no? Pa' qué retoce el pueblo a nuevo. Me siento a ti en la mía, mamá. Dímelo, ¿ya está? Dímelo, Pito. Dímelo, Pito. Vienen sin desplacer, que se acaba el mundo y no vienen pa' vender. Apaguen los celulares, deportencia su hoguero. Y sí, 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 que vamos a hacer maldades. Muevan su pulpo y cuando yo le tire mi tuntú. En la cintura traigo mi tuntú. Mami, yo quiero agárrate por el pelo. Vámonos, 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 vámonos. Un día sé de ti, pero a lo todo no le da, le da. Eres una fantasma y es difícil que le vea. Es como andar en el mar, navegando a cegar. Eres una fantasma y no le da. Este es Fli, 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 Fli. Todo el mundo que esté conmigo, todo el mundo que esté conmigo, dale, 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 dale. Calentándote, calentándote, calentándote. Dice que tú eres pobre особенно a ti. Sigue bailándome, sigue trampándome, ya. Que te voy a pegarme duro contra la pared. Calentándote, calentándome, tú dice que tú eres pobre особенно a ti. Todo el mundo. Sigue bailándome, sigue trampándome. Mami, que te voy a pegar bien duro contra la pared. Bustice, y hasta, y hasta, y hasta. Tengo una preguntita, respóndeme por favor. ¿Dónde está la inquieta soltera? 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 ¡Las chilenas solteras! Esta noche con esta pintura, con mi chula con texturas Sentirando mi calentura, soy un perro en la noche oscura Dejo a darme la santura, pa' que sepa que... Pero, 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 pero... ¿Por qué te demoras? ¿Se te quiere? ¡Mami, mira ahí! ¡Se te nota! ¡Alabarme a mí, al menos! ¡Es que yo le meto, hijo de pú! ¡Oye, colega, era más secreta! ¡Chico, es que yo le meto! ¡Ay, ay, 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 con el cambio! ¡No se nota! ¿Se te quiere? ¡Se te nota! ¡Alabarme a mí, al menos! ¡Lo, lo, 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 lo! ¡No de cerveza necesito vacaciones! ¡Ni dolores de cabeza! ¡Solo quiero que... ¡Esta noche hay una fiesta! ¡Lelo, lelo, la y sudando! ¡Lelo, lelo, la y guayando! ¡Vamos por cinco presentaciones sin parar! ¡Cinco, cinco sin parar! ¡Estamos cansados ya! ¡Lelo, lelo, la y sudando! ¡El equipo de Romeo! ¡Todos los músicos! ¡Cinco presentaciones sin parar, damas y caballeros! ¡No es fácil! ¡Pero todavía faltan cuatro! ¿Qué es eso? ¡Y sigo bailando y bailando! ¡Vas a que los que se me inflaman! ¡Yo sé que tú quieres! ¡Yo también quiero! ¡No pongo plero! ¡Quiero ser el primero! ¡Si me pidas un beso lo exagero! ¡Tú sabes ser vaquero! ¡Cuál que anda con la cubana y el sombrero! ¡Yo no necesito vaca! ¡Vacaciones! ¡Ni dolores de cabeza! ¡Sólo me bastan mis amigos! ¡Un traguito de cerveza! ¡Yo no necesito vacaciones! ¡Ni dolores de cabeza! ¡Sólo quiero que me avisen si estás! ¡Vadla conmigo, mi amor! ¡Por favor, dale! ¡Lelo, lelo, la y sudando! ¡Lelo, lelo, la y guayando! ¡Lelo, lelo, la y perdiendo! ¡Lelo, lelo, la y perdiendo! ¡Lelo, lelo, la y perdiendo! ¡No los que están sentados no son chilenos! ¡Lelo, lelo, la y guardando! ¡No son chilenos! Un completo para ellos! ¡Oye! Sube la mano así. 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 AMX. ¡Chile en la casa! Un número! Con las manos, con las manos. Se llama la ventana de la ciudad. ¡Qué calor! ¡Qué calor! ¡En la discoteca, qué calor! Para las muñecas, por favor. En la discoteca, qué calor. Para la República Dominicana conmigo, ¿sí o no? Para las muñecas, qué calor. ¡Vámonos! Las mujeres me las como el vapor. En la playa, bañado en sudor. Los bikinis te quedan mejor. Tu egres, mi amor, mor, mor. Cada vez que es bien seguro, yo me quedo loco. Le da hasta abajo, mami, con muertos a foco. Cómo tú lo mueves en el mundo, lo mueve el poco. Baile, baile, baila lo loco. Cómo tú lo mueves en el mundo, lo mueve el poco. Baile, baila lo loco. Cómo tú lo mueves en el mundo, lo mueve el poco. Calentamiento global. Anda suelta el animal. Mano arriba el que real. ¡Sáltanos sin parar! ¡Sáltanos sin parar! De pie Chile, de pie Santiago, de pie Santiago. Yo quiero que todo el mundo lo hagan. Todo el mundo lo hagan. Todo el mundo lo hagan conmigo. ¡Saltan! Y salta, y salta. Salta, salta, salta. Y salta, y salta. Y salta, 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 salta. ¡Saltan! 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 Una pregunta. ¿Estoy haciendo mal trabajo? ¡Saltan! ¡Saltan! ¿Les gusta lo que estoy haciendo? ¡Saltan! 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 Si no brincan ellos, hay que moverlos, ¿ok? Si no brincan ellos, yo voy a moverlos, y voy a traerlos a ustedes. Y de allá arriba los voy a poner en el frente. Así no ¡Sports! ¡Sin parar! Y salta, y salta, 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 salta Me muevo en la disco, no puedo parar Con este ritmo loco no paro de saltar Por eso te digo, la marcha sigue igual Y sigue saltando, saltando sin parar Y salta, y salta, 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 salta Y salta, y salta, y salta, salta, salta Y salta, y salta, 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 salta Conmigo sigue Y salta, y salta, y salta, salta, salta Esto es pa' que te modifique más y que trague Y que yo contigo ya no regreso ni que me llore ni me... Así me gusta, sigue Canta conmigo Vámonos, vámonos, vámonos ¿Dónde están las mujeres que pagan renta? ¿O sí facturan, sí facturan? ¿O cuando viene el primer del mes No tienen dinero para que el hombre pague? ¿Las mujeres aquí facturan de verdad? ¿O eso quiere decir que las mujeres compraron su propia boleta para ver el rey de la bachata? Eso quiere decir que las mujeres no necesitan ningún marido esta noche Eso quiere decir que las mujeres dejaron a los maridos en la casa lavando los pantaloncillos Las mujeres que hacen lo que sea para ver el rey de la bachata Solo falta minutos para el rey de la bachata No me gusta, no me gusta, no me gusta, pero me encanta como canta la sensación No con intención, hay que verme con toda la atención Vivo en una mansión y no me sé ni la dirección Oh my, esta cabrón Y no voy a parar, no voy a parar Nunca pídame la pelición Hotel, tío, mi casa es un hotel y se ve cabrona en la pista En ella puedo aterrizar un avión Solo me falta la pista Imposible que falle esa combinación De flow, una ensalada mixta Palomo no insista Cuando se habla de grandeza no estás en la lista Neverland Los desmonto como le colan Y si yo te enseñan los alumnos te los dan Y vas pa' adentro pero te lavan Yo pa' arriba hace mucho frío Yo llego y cae nieve en el caserío Dejando sin regalo tomar parío Santa Claus con la esencia de... ¡Oye, oye! Puerto Rico estoy cabrón Estoy cabrón De Carolina sale reggaetón Y los hijueputas de Bayamón Tumba, conmigo Quieren montarse en la ola y no nido rincón ¿Por qué no? En el balcón Cogiendo todos los hoyos en la rubicón P-Fucking-R Tierra de Majelo y Tejo Calderón Y de Vareja el que fue campeón Primero Caldebrón Maldita sea Otro apagón Vamos pa' los bleachers a prender un blón Antes que a Pipo le dé un bofetón Puerto Rico estoy cabrón Ey, estoy un cabrón Oye, Chile, estoy cabrón Ey, estoy cabrón Che, a Maldiva, yo me quedo en Palomino Ey, si no me voy pa' el revés Un saludo a mis vecinos Ey, aquí el calor es diferente El sol hasta ahí, no Ey, la capital del perreo Ahora todos quieren ser latinos No, no, ey, pero le falta sazón Batería y reggaetón Ey, ey, cuido con mi corillo Que somos un montón Ey, ey, le falta sazón Batería y reggaetón Ey, ey, cuido con mi corillo Que somos un montón Cuido con mi corillo Ey, bro Ahí va Me gusta la chocha de Puerto Rico Me gusta la chocha de Puerto Rico Así, así, así Me gusta la chocha de la chilena Me gusta la chocha de la chilena Esto se jodió La vecina no sé qué bebió El vecino no sé qué aprendió A la gente no sé qué le dio Pero Todo el mundo está loco Todo el mundo, todo el mundo está loco Todo el mundo radio y poco Oye, 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 oye Oh, man, I got a feeling I got a feeling That tonight's gonna be a good night That tonight's gonna be a good night That tonight's gonna be a good, good night Good, good That tonight's gonna be a good night That tonight's gonna be a good night That tonight's gonna be a good, good night ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Que se sienta Santiago esta noche! ¡Suscríbete al canal! 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 Desde que te he conocido, yo vivo tan feliz Desde que te he conocido, yo vivo tan feliz Solo falta un minuto para el rey de la bachata, damas y caballeros Él le encanta esta canción Reciban al rey con esta canción Reciban al rey con esta canción Todo el mundo, todo el mundo, por favor, por favor Pero con fuerza, del corazón, del corazón Dale, dale Vámonos, vámonos, vámonos El tiempo pasó con una estrella fugaz Nuestro amor falleció sin razón Baby, quisiera volver Bang, motherfuckers Vámonos, 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 vámonos Vámonos, 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 vámonos